No a la miseria, no al hambre, no al corralito, no a la estafa, no al rescate, ni Unión Europea, ni Euro, ni Banco Central Europeo, ni Merkel, ni Hollande, ni Rajoy, ni Rubalcaba, ni ninguno de estos parásitos. La fuerza no está en la banca, la fuerza no está en el gobierno, la fuerza está en el conjunto de los trabajadores, que cuando el pueblo se pone en pie no hay que lo pare. Y tened claro, nos vamos a poner en pie y nos vamos a llevar a todos por delante, todos a la clase. Es una estafa, no es una crisis, es una estafa, no es una crisis, es una estafa. ¡Culpables, culpables, culpables! ¡A ti, a ti también te roban a ti! ¡Mírala, aquí está la cueva de Arriba Vaz! ¡Mírala, aquí está la cueva de Arriba Vaz! El BBVA roba, estafa, por tanto estamos aquí, no es por casualidad. ¡Caxan, ratos, hijos de puta! Recordar, el paro no es un problema individual, es un problema colectivo, es un problema que afecta a toda la sociedad, causado por los recortes sociales del capitalismo. Recordar, salir y luchar, no os quedéis en el sofá viendo la tele. Recordar, salir y luchar, no es un problema que afecta a toda la sociedad, causada por 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 la sociedad, causada por